inauguró hoy una nueva atracción, como tradicionalmente lo ha hecho, abre sus nuevos juegos de temporada el mismo día en que recibe a cientos de niños y familias que acoge a través de iniciativas del Hogar de Cristo Carolina Gallardo nos cuenta más, adelante Carolina ¿Cómo están? Muy buenas tardes, nosotros dejamos las compras de lado un rato y nos vinimos a pasarlo bien la diversión total aquí en Fantasilandia, donde se ha celebrado un día muy especial porque quienes están disfrutando de todos los juegos, que son más de 40, son personas que pertenecen a los distintos programas del Hogar de Cristo vemos por ejemplo en imágenes, nos muestra Samuel Labra, a los de la tercera edad, el grupo de la tercera edad que lo ha pasado excelente ¿Cómo lo han pasado señores? Mira, maravilloso, para nuestra edad ha sido como volver a la juventud, ¿qué te parece? Un milagro ¿A cuál juego se subió? Al Ray Rider, el Autor Loco y el Trencito No le tuvo miedo a nada, la verdad es que hemos visto que la gente ha disfrutado un montón los diversos juegos y lo más importante de todo es que fueron testigos de la apertura de la nueva atracción de Fantasilandia se llama La Revancha del Pirata y fueron ellos quienes pudieron probarlo por primera vez Esta es una actividad que se realiza hace 15 años, todos los días previos a Navidad en el mes de Diciembre y se invita a más de 5.000 personas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores que pertenecen a distintos programas del Hogar de Cristo y aprovechan aquí de pasar un ratito bien agradable y así prepararse, ¿cierto?, para lo que van a ser las fiestas de fin de año Escuchemos, los invito a escuchar, mientras ahí no nos dejan ni siquiera hablar los amigos están, la verdad que lo han pasado súper bien Los quiero invitar a escuchar ahora cuáles han sido las opiniones de la gente que estuvo disfrutando hoy día aquí Volvemos a nuestra infancia, situación que es muy importante Yo estoy muy contenta, yo soy del Hogar de Cristo de Puente Alto y ahí salió el transverso de Reina, Mice, la Chichibuloco ¿Qué han pasado? Bien, excelente ¿Por qué? ¿Qué han hecho? Hertas cosas, hemos subido a hartos juegos Yo tengo 33 y nunca he venido, primera vez que vengo ¿Cómo lo aprovechan? Bien, gracias a Dios, bien ¿Y qué han hartos juegos más que disfrutar? ¿Y cómo lo has pasado? Bien ¿Qué juego has encontrado más entretenido? El tsunami, y me subí tres veces, igual que eso ¿Y se van a subir de nuevo? No Tiene los dedos arrugados, mira, de tanto mojarse Hoy nos trasladamos rápidamente aquí donde está la nueva atracción Yo ya les decía, la revancha del pirata Aquí fue el mismo capillán del Hogar de Cristo quien le dio la bendición a este juego Porque cada vez que vienen los niños y los adultos del Hogar de Cristo Se inaugura una nueva entretención aquí en Fantasilantia Este va a ser el que se va a robar, por supuesto, todas las miradas Y toda la gente lo va a querer probar en esta temporada Escuchemos entonces cuáles fueron las palabras del Capillán del Hogar de Cristo Que nos invita esta vez a que nosotros mismos seamos un regalo en Navidad Es decir, que podamos compartir, entregar un ratito de nuestro tiempo A las personas que quizás pasan más solitas esta Navidad Bueno, escuchemos de qué manera se puede hacer Por ejemplo, hoy día en la tarde vamos a celebrar una misa con nuestros hermanos que están en situación de calle Y otras muchas fundaciones que junto con el Hogar tratamos de abrir oportunidades que ahora están cerradas para ellos En la Plaza de Ñungay a las 7 El día 25 a las 5 de la tarde vamos a estar en la Plaza del Padre Hurtado en frente al Hogar En la Navidad de Jesús de la Plaza, sentado en la misma mesa Y después teniendo una celebración de la Eucaristía Todos vamos a trabajar y todos vamos a celebrar Y a partir del 25 de Diciembre Toda la gente puede venir a disfrutar de Fantasilandia Como lo han hecho ellos Que han estado, por supuesto, acompañándonos durante este despacho Y que se querían despedir como corresponde ¿Lo pasaron bien? ¿Lo pasaron bien? ¿Sí? ¿Cuál fue el juego favorito tuyo? El Tsunami El Tsunami, la verdad es que se robó toda la atención esta mañana Todos quedaron todos mojados El Raptor también, el Raptor El Raptor también Bueno, ya lo saben entonces Tsunami, Raptor y la revancha del Pirata Que es la nueva entretención aquí en Fantasilandia Perfecto, Carolina, muchísimas gracias Excelente iniciativa Nosotros nos vamos a...